El festival lo estamos organizando para juntar fondos Para la pelea que estamos dando, llevamos 24 días de lucha Entre medio de todo eso tuvimos no cobros de boleto El locao patronal de la empresa que no pudo superar Y para sustentar la pelea decidimos hacer este festival Y que todas las organizaciones puedan venir a colaborar Y sumarse a la lucha de la nuestra Ahora estamos haciendo un estilo festival Para sacar fondos, para ver si podemos ayudar a algunos de los familiares de los choferes Que como sabrán algunos cobraron, otros no Para tratar de darle una mano a la familia Más a las que tienen chicos, chicos La jueza Servini de Cubría Mandó a cerrar la planta La cabecera de asitear, la cabecera de plaza Y no deja entrar a ningún personal Si bien tenemos 22 compañeros que para nosotros están como detenidos Porque al principio no les dejaban pasar alimentos, ni manta, ni nada de eso Hicimos las denuncias correspondientes En derechos humanos y todos los organismos Y ellos están ejerciendo un derecho a huelga Nosotros hacíamos un no cobro de boleto Si bien ellos pueden salir Pero no pueden volver a ingresar Pero ellos ahora están en su cabecera Ejerciendo su derecho a huelga Lo cual como no puede entrar al relevo Se están quedando en la empresa resistiendo Hasta que la jueza de Cubría Pueda levantar el cierre de la planta Veníamos discutiendo una serie de cosas Para el mejoramiento de la calidad de vida del trabajador Nuestra En el medio de esa negociación Que era falsa Aparece un compañero despedido Y ahí comienza la medida del no cobro de boleto Y a partir de ahí La empresa despide 48 compañeros más Casi 50 compañeros más En total son 53 los despedidos Porque sumamos unos despedidos anteriores Que son caídos de otras peleas Que todavía no han sido reincorporados Tres compañeros Por lo tanto En nuestro reclamo actual La reincorporación de sus 53 compañeros El pago de los días caídos Por la lucha Y el cambio de las condiciones de trabajo Del cuerpo delegado Que fue uno de los golpes que dio la empresa Para poder avanzar sobre la organización Nosotros estamos pidiendo que el Estado se haga cargo La empresa se hizo presente Y volvió a ser otro local patronal Entonces nosotros decimos Como están cobrando subsidios Y se enriquecen por los subsidios Lo que le pedimos que el Estado tome carta en el asunto Porque a través del subsidio Se enriquece la empresa Y a su vez también Está como robando a todo el pueblo argentino Esto es muy angustiante Porque no es solo él lo que está pasando Sino también la familia Porque atrás hay una familia Y es triste Más cuando llegan a la casa Que se sientan un ratito Y ahí es donde cae todo Porque mientras estamos acá todos unidos Es diferente a cuando llegas a la casa Que estás solo Y nada La verdad que esto es muy triste Lo que está pasando Pero bueno La vamos a ganar chicas Nosotros seguimos resistiendo desde afuera Y con distintas cosas Hemos cortado Puente Porredo en su momento O algunas marchas Y la semana que viene Seguiremos haciendo cosas La empresa y el Estado mismo Está esperando que se desgaste la pelea Que los compañeros vayan cayendo Pero eso no va a suceder Y porque alguien va a tener que pagar esto Y no vamos a ser los trabajadores De ninguna manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!